mire yo les digo pretende ser definitivamente lo que pretende ser no tiene para cumplir con lo requerido no tiene la maquinaria no tiene las los aparatos para cumplir con lo que se le está pidiendo este personaje solo está creando en este momento un disfraz si señoras y señores porque venezuela todos lo sabemos no es un secreto para nadie escuchamos a marco rubio escuchamos a múltiples presidentes diciendo no tiene la capacidad venezuela para cumplir con el compromiso aparte de que es muy notorio y evidente señoras y señores que es una fachada solamente es un instrumento que está usando aquel país que está por allá que está con otro país ustedes saben qué es lo que está pasando en el mundo por allá eso lo está usando a favor de ellos y a favor y en beneficio vendiéndole este petróleo porque lo necesita venezuela no tiene para cumplir la demanda pero de llegar a un acuerdo con el gran país se encargará en un abrir y cerrar de ojos en llevar a nuestro país lo que haga falta para que todo camine al ritmo que ellos quieren ojalá pase esto de esta manera yo sigo diciendo esto está pasando de esta manera no tienen para cumplir si ya dio la orden el señor que está en el gran país exige a venezuela ahora sí exige al que está sentado en miraflores suministrar directamente el petróleo funcionarios del gran país exigieron al ilegítimo que suministre al menos una parte de la exportación de petróleo al gran país como parte de cualquier acuerdo para aliviar la sanción comerciales de crudo ya es un hecho dos fuentes citadas por varias agencias señalaron que la propiedad era asegurar los suministros petroleros para el gran país y que cualquier relación de la sancio estaría condicionada a que venezuela le envíe esto que está solicitando así de fácil familia así de fácil se solucionó esto yo yo todavía sigo impresionado de verdad que sí pero vamos a ver qué sucede en el transcurso de los días porque estoy convencido que el ilegítimo no le ha dado la espalda a aquel país de por allá porque no olviden que es un muñeco títere y que las cosas no son a veces lo que parece la la casa del gran país pidió el día martes a las compañías petroleras extraer el crudo para frenar y escuchen me bien frenar la escala de precios incluso en un vuelo jen pesasqui aseguró que hay más de 9 mil permisos para que se dé este acto lo anunció hoy martes así que así están las cosas familia que me escucha en todas partes del mundo esto es lo que está aconteciendo quien diría quien diría si le dieron la espalda al interino y esa noticia está para más adelante muy atentos con todo esto esto es lo que está pasando y aconteciendo así están las cosas actualmente en nuestro país venezuela y el mundo te lo quería compartir a estas horas del día gracias por llegar hasta este punto y la frase del día es la siguiente el éxito está en caer siete veces escuchenme bien siete veces pero levantarse diez veces ocho veces nueve veces el secreto está en cómo te levantes y en lo que aprendes el secreto está en que tú sí puedes te caíste es levántate levántate que vas a poder levantarte bien mientras tú lo creas y lo decidas las veces que caigas te vas a levantar incluso más de las que caíste gracias por compartir multiplicar y extender un abrazo y hasta una próxima gracias por ver el video